Familia, llegaron tres tonos más de esta base que a ustedes tanto les gusta de Beauty Creation's Fallest State Foundation. Miren, se los voy a mostrar. ¿Cómo van a venir? Van a venir 12 bases de estas del mismo tono. Entonces, por ejemplo, este es el tono FS 2.5. Ustedes saben que esto tiene de cobertura mediana a full. Van a venir 12 piezas de ese. El otro tono que nos llegó es este, FS 4.5. Miren, la diferencia es un poco más oscuro. Y finalmente, el último tono, el FS 3.5. Miren esto.